Para estar al día y poder competir culturalmente es necesario dominar un segundo o tercer idioma, sostuvo el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elogio Guerraliera, al presidir la ceremonia de graduación del Programa Infantil Sabatino de Inglés PISI y el Programa de Inglés Sabatino de Adultos PISA, Generación 2016, del Centro de Estudio de Idiomas Mazatlán, que llevó el nombre Lic. Patricia Corrales de Guerra. En nuestra universidad estamos convencidos que el proporcionar una herramienta más, que es la posibilidad de comunicarnos con países, con gente de cultura diferente, de idiomas diferentes, de costumbres diferentes, nos va a permitir a nosotros avanzar. Guerraliera señaló que antes el estudio del inglés no estaba al alcance de la economía de las familias ni se le daba importancia a aprender este idioma. Llevan una ventaja, llevan la posibilidad, lo que estén estudiando, el nivel medio superior, el nivel superior, la secundaria, algún posgrado, de que se van a encontrar que la mayor parte del conocimiento, hoy por hoy, lo podemos leer, lo podemos escuchar en el idioma inglés. Quien no pueda leer, escuchar, traducir o dominar parcialmente algunos de esos componentes, pues va a quedar a la deriva en cuanto a obtener el conocimiento nuevo. Guerraliera hizo un exhorto especial a los egresados. Que sigan preparándose, que estudien nuevos idiomas, nuevas culturas, pero que ese aprendizaje recuerden que tienen un compromiso social que es ponerlo al servicio de los demás. En el valor de la solidaridad es donde adquiere sentido todo lo que somos, todo lo que seremos y en base a los resultados que podamos dar al resto de la gente. Muchas felicidades y muchas gracias por estudiar en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por su parte, la licenciada Patricia Corrales de Guerra, directora de la Unidad de Bienestar Universitario y madrina de generación, agradeció la distinción recibida. Ustedes han dado un paso que cuando menos se lo esperen, les hará destacar en lo profesional y en lo personal, por lo que los felicito muy ampliamente. No busquen caminos fáciles para alcanzar el auténtico bienestar, el cual se construye con base en el estudio, el trabajo, la honestidad y el respeto. Sigan siendo buenos estudiantes y excelentes hijos. Sigan practicando los valores y vivan cada etapa de su desarrollo con alegría, pero sobre todo con responsabilidad. A nombre de los 80 alumnos graduados del PISI, hablaron los jóvenes Luzofía Peralta Méndez y Luis Alberto Loaiza Mendoza, mientras que a nombre de los 60 egresados del PISA habló la joven Roselena Oleta Prado, quienes entregaron un reconocimiento a la madrina de generación. El presente reconocimiento a la licenciada Patricia Corrales de Guerra, presidenta de la Unidad de Bienestar Universitario, por su vocación y empeño en el fomento a los valores y la salud de los universitarios y la sociedad sinaloense. Con imágenes de Anel Abrada reportó para Informativo Guaz, Rocío Ibarra.